El Irish Rover son varias cosas. Primero, uno de los mejores bares en Madrid. El Irish Rover, pues en el año 95 es cuando abrieron las puertas por primera vez. Y hay una zona ahí para jugar los billares. También tenemos dianas de dardos. Tenemos varios equipos que juegan en las ligas de dardos electrónicos aquí. Aquí es la zona del bar del pueblo aquí dentro. Hasta ahí la plaza donde hacemos actuaciones de música en directo. En la parte de arriba tenemos una biblioteca donde la gente puede estar más tranquilo con su pareja. Y hay otra bar arriba también donde se dedica más a ver los eventos deportivos. Aquí tenemos menú del día. También por la noche tenemos cosas para pegotear. Especialidad aquí, obviamente, como es un barilandés, es la cerveza negra, la Guinness. La idea que tenemos aquí es que todo el mundo entre aquí y pueden encontrar su sitio donde pueden estar tranquilamente y a gusto. Es el mejor sitio de Madrid. No solo barilandés, sino unos mejores sitios. Música 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 Gracias por ver el video.